La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral En conjunto a más de 20 organizaciones sociales y políticas hemos organizado la segunda feria de los Movimientos Sociales en Valdivia, en la Plaza de la República porque consideramos importante encontrarnos un espacio común de la ciudadanía construyendo pueblos, construyendo redes de aporte que vayan nutriendo hoy día la organización de los diferentes actores que hoy día se desenvuelven en la sociedad civil así que esperamos que sea un espacio donde puedan compartir la experiencia, nutrirse cada una de las organizaciones con la experiencia de la otra y seguir construyendo pueblos dignos soberanos Bueno, la idea de esta iniciativa que se hace por segunda vez es poder demostrar y hacer palpable la vocación social que tiene la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral que es el sello que le hemos tratado de dar estos últimos años luego de la explosión del 2012 vincularse con la sociedad, que estén las demandas territoriales en este lugar visibles y accesibles a toda la gente de Valdivia Las organizaciones que encontramos hoy día en la feria de los Movimientos Sociales tienen una importancia de sacar la universidad hacia la comunidad valdiviana y articularnos en la lucha de todas las organizaciones en conjunto que hoy día son parte de los movimientos sociales y por eso hoy día son diferentes organizaciones sociales y políticas construyen y compartan información para el conjunto de la comunidad valdiviana para poder compartir las luchas sociales y los movimientos que están generando a través de nuevo el movimiento social de Valdivia